B&B Baby G The Movie La película real Real Candelaria Music Ay Ver La Candela DJ R.C.M. Vuelta G Nesca B&B 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 Primero lo primero Salud, familia y dinero Empecé desde cero Pero ahora más quiero Dinero, dinero, viajar por el mundo entero Salí del agujero y producí billetes de marzo a febrero Primero lo primero Salud, familia y dinero Empecé desde cero Pero ahora más quiero Dinero, dinero, viajar por el mundo entero Salir del agujero y producir billetes de marzo a febrero De marzo a febrero Vivirme una que no te vives Siento que el éxito me recibe Y ya sienten trauma porque lo perciben Porque lo perciben Dinero, dinero Triunfando junto a mis convives Navegando en mi propio yate Fumando con girlas por el mar Caribe Un castillo pa' mami primero Luego por los carros de marca Invirtiendo pa' ganar el triple Matándolos yo soy la barca Tengan claro que le falta Y cuiden lo que redactan Que hace tiempo lo pasé Como cuando Bale dejó botado a Bartra Es hora de que maduren Buscarse un trabajo procuren Que no creo que la fama le dure ¿O acaso vivirán de los purés? Con tu jeva es que gasto los dures No hace falta que te lo asegures Si ya ni siquiera se ven Andé en la vejiga de lunes a lunes Los ciencos si me pongo bruto Es que quiero el control absoluto Yo no fallo, yo los ejecuto Dinero, dinero en un más se debuto Con ustedes no me involucro No quiero proyectos con sus grupos En mi equipo ya no quedan cupos Solo estamos pa' fines del lucro Primero lo primero Salud, comida y dinero Empecé desde cero Pero ahora más quiero Dinero, dinero Viajar por el mundo entero Salir del agujero Y producir billetes de marzo o febrero Primero lo primero Salud, familia y dinero Empecé desde cero Pero ahora más quiero Dinero, dinero Viajar por el mundo entero Salir del agujero Y producir billetes de marzo o febrero Everybody got a la cara Cada vez rata ¡Fal